gente en la primera línea de la descripción hay unos links para ganar diamantes totalmente gratis sus pases élites, incubadoras y todo para que vayan y miren la página y verá que pueden ahí sacar sus diamanticos gratis así que comencemos y que más pues parceros y parceras yo soy Rain desde Colombia y espero que estén muy bien el día de hoy bueno parceritos en esta actualización no me gustó porque dañaron las alas uno le pone 1500 de daño pero no se no se como que no se aplican y bailas y jugamos a 500 de oro no de moneda no bueno creo que solamente en la no si es que no no son 500 de oro gente y chicos es 25 mil like para este video ya saben que en el medio millón de suscriptores mostramos nuestras manos como jugamos parceritos lo que pasó es que dos dos manes me dijeron dos versus uno bueno pero jugaba uno y uno una sala y una sala para buscaba uno me dijeron que no hacía nada en la free file y chicos y pues en esta jornada la jornada anterior me fue muy bien a mi la verdad no muy bien pero si hice algo y llevo 25 kills con más de 10 mil de daño obviamente eso es bastante así que pues no soy en mi pi pero ya en esta jornada ojalá dios quiera que me vaya bien y pues ella esa gente es que no me quiere ver crecer la verdad son odiosos de no poder estar en un equipo profesional y pues yo dije bueno si no hago nada en la free file y vamos vamos a pepe pa no hay problema de una colocamos la sala y la hicimos así que van a ver el resultado gente espero que les guste el video ya saben dejar su like síganme en mi página de facebook mi instagram estoy haciendo directos todos los días y sin nada más que decir empecemos chicos los amo muchas gracias por el apoyo vale chicos ya estamos en la primera ronda es era una de mis primeras salas porque la verdad no había jugado full clasificatoria porque saben que me estoy preparando para la free file y este sábado chicos le estoy dando todo o sea pero no he subido tanto video pero estoy dando esta era mi primer sala del día de la noche así que pues yo dije bueno y le pego el primer el primer tiro que solté 495 pero mire el ratón me compra y es que hay de 94 hay 94 me compró en la primera ronda gente a como la pueden creer yo buena me dijeron que la dejaba pisada así que pues bueno iba a esperar alguien con m10 pisa y todo eso y pues ya acá le tomamos la cabeza le metimos bastantes de 77 acá le pegamos otro 77 y acá la mp5 como sin aditamiento va a ser bastante mala acá le pegué otra otra que otra otro otro blanco y yo me le fui así de una para de una no hay problemita esperamos nos curamos bien tranqui bueno 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 ustedes me dicen no recorte el video vale no lo recorto chicos porque quieren ver pura o sea yo lo hago es para que vean pura acción pero ustedes dicen que no recorten el video yo a veces leo por ahí comentarios y me dicen no recorte el video por favor y vale y acá pues me da esto y yo acá lo di pura uña y lo terminamos bajando gente acá ya en esta ronda creo que le bajo toda la cabeza a no ahí me baja toda la cabeza y creo vea una amarilliza está dando gente vea retrabado loco no estaba re 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 como se dice re 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 frío se podría decir acá lo menos mal que tenía también un poquito las paredes porque ahí mira le doy un 134 ya sabía que estaba un tiro y le pegaba porque le di bastante blanco la verdad así que pues acá íbamos en el otro pvp yo dije a ver dónde estamos brother y acá le levantó toda la mira y quedó a 44 creo 46 no me acuerdo él quedó 46 y yo bueno acá le meto un amarillo y un cabecero anda jugando re mal y yo la subo porque sí chicos no todos los días es bueno no todos los días es bueno chicos y las paredes las paredes de esta actualización son una completamente baja no puedo decir la palabra pero ya deben de entender la verdad las paredes garena las dejó súper mal se colocan en el mismo sitio que donde pusiste la primera gente eso que es uno no puede poner lleno para agachado porque se va hacia un lado como si fuera el truquito uy acá le bajamos la cabeza le hacemos el mote de la risa para no hay problema para él se paró duro la verdad jugaba bien pero jugaba mucho esperarme así que pues yo le jugué varias rondas a esperar para mí no me así me esperan yo espero si me juegan a ruscia y le bajé toda la cabeza buenísima le hago el motecito de el motecito de de que de de la risa acá estábamos le quería jugar con los tiros pero es que era pura esperar y no podía jugarle con los tiros la verdad quería jugarle solo los tiros pero mira es pura esperando de ahí me estaba esperando de nuevo y yo bueno a ver bueno ahí si me rusha pues porque ya sabía que estaba que estaba que que estaba tocado yo no y si rusha buena acá ya me quería rushar yo y bueno pa y acá me viene una macrisa que le pegué y acá pues ya le hacemos otro motecito de la risa para acá empieza él a dar pura cabeza eso es bueno aunque a lo menos el pp no estuvo aburrido estuvo bien pues bueno acá me hace la el bochito reventó toda la cabeza bueno a ver qué podemos hacer acá acá ush acá le bajo toda la cabeza y nada y nada que me nada que me me lo tumbaba bueno acá le metí dos de 110 y yo bueno también se vino al rupa yo no como de rusha así que venga para no hay un problema no hay problema no hay problema y yo bueno a ver cómo estamos acá cómo estamos y bueno a ver cómo estamos por acá no dónde estás brother y acá le doy una blanquiza creo que acá le doy una blanquiza vea eso gente una blanquiza ni la hijue madre y bueno acá estábamos y le termino partir el pecho no siempre uy me la dejó presionado no ve me dejó a eso nada me quitó el chaleco igual que yo bueno acá estamos jugándole a w quería darle un noscot no sé cómo se diga eso y yo bueno a ver y yo bueno a ver pan una de 100 buena ahí le pegó otro de 100 creo otro de 100 pun otro de 100 acá le pegó otro de 150 me reventa toda la cabeza y yo bueno bueno pero ahí sí me reventa toda la cabeza cuando ya le ha bajado toda la vida empieza a retroceder obviamente porque miren mi vida él no nunca se cura no sé por qué no se cura y no me deja curar a mí se venía al rush y se regalaba bastante acá yo de una vez pongo una parecita para curarme a regalarme el chalequito y acá me viene se me regala y no aproveche ese bus pero acá ya estaba muy tocado en verdad ya está demasiado tocado y ganamos la primera sala vale esta sala es con otro ahí que que siempre no mantiene apoyando al equipo gente no sé por qué no nos apoya o si nos tiene rabia a nosotros pero siempre es con emotes de risa diciendo cosas y pues me decía que yo no merecía estar ahí que yo nadie que y acá yo bien no merezco estar aquí entonces vamos a dar un pvp a ver quién tiene más más cosas siempre quiere estar ahí así de de la screen y todo eso para entrar al equipo pero sabe que no tiene nivel chicos la verdad acá ya íbamos acá íbamos 1-0 ganándole acá le reventó todo el pecho para usted sabe que matar es matar ya íbamos 2 a 0 con este man que que siempre me decía cosas y vale vale acá ya estábamos y bueno acá me reventa la cabeza no va a decir que no juega no juega no juega bien obviamente juega todo el mundo juega bien pero la verdad todavía le falta bastante la verdad así que pues bueno acá estábamos y yo dije bueno bueno yo era él se me vino de perro como así como así como así como así se me vino de perro acá y le reviento toda la garganta la gargantica 3 3 0 llegamos 3 a 0 y eso que andaba jugando repos gente andaba jugando rebote en serio demasiado voto andaba jugando pero es que ya cambia se salta conejudo salta conejudo así me gusta que estos de tres dedos y papi son de tres dedos una macrisa todo rojo cuando saltan gente de ahí sigue saltando con el muro velo velo solo tres dedos gente solo tres dedos es que yo juego tres dedos y yo no hago eso ya no lo hago no porque eso es fastidioso la verdad eso me da mucha rabia porque lo matan ahí a uno como tan raro en serio antes me gustaba mucho me reía me me volví algo que no quería hacer no sé cómo se dice no me acuerdo lo peor de mí lo estoy sacando ahorita no creo como no me acuerdo cómo es que es la verdad pero bueno bueno acá ya me estaba rushando ya le había pegado 103 y yo dije bueno pa ya íbamos 5 0 ya íbamos 5 0 yo quería dejar los 7 0 pero no se pudo gente acá creo que me mata con su tres dedos acá le meto 77 y yo dije bueno pa cómo estamos pa a ver y raleo la cabeza y me hace tres dedos loco ay el tres dedazos y acá creo que me vuelve a hacer tres dedos acá gente acá creo que me vuelve a hacer aquí creo que creo que me que me saca creo que así se me pegó toda la cabeza y yo dije bueno a ver acá le compramos a legua del brother ahí le metimos uno de 150 otro de 150 me reventa toda la cabeza no sé por qué es tan de buena y acá hago la de pintia pero me salió pa el cu me salió pa loco la verdad esa es la de pintia dispara antes de la pared y no sé cómo hace pintia la verdad chicos me voy a comprar el iphone 8 plus y les voy a mostrar cómo es que cómo es que ese celular es el que hace la magia o sea todos los que lo tienen tienen que jugar demasiado tienen que dar puro rojo porque el teléfono tiene una insensibilidad impresionante gente impresionante así que me lo van a comprar solamente para jugar solamente para jugar voy a pegar durísimo se lo juro gente así que voy a mirar que puedo si lo puedo alcanzar a comprar vale como como un millón casi dos millones de pesos así que vamos a intentar comprarlo chicos y acá ya estábamos 6-2 y yo dije bueno a ver nos echamos un botiquincito como tal yo dije bueno a ver qué hacemos acá nos fuimos de derecho y acá me sale una macrisa de 137 y acá otra macrisa de 137 vale chicos ganamos la salita así que pilas no hables más de lo que lo que lo que es no así que espero les haya gustado bye bye gente los amo chau